Pero muy buenas noches amigos, gusto saludarles en este partido desde la cancha del Estadio Jalisco en esta Copa por México. Suerte para los dos equipos santos de visita al Guadalajara en el Estadio Jalisco. Vamos a ver la pelota del cuadro lagunero que comanda Lalo Fentana. Silver árbitro, aquí estamos arrancando el juego. Están tratando de recuperarse, recordar el torneo pasado también. Viene Brizuela, perdón Américo, viene Brizuela, se metió al área. Centro, remate con la testa que se va desviado. Remató desde muy lejos, era Ormeño el que le pegó con la cabeza, pero desde muy lejos la pelota se va fuera del campo. Llegaba con peligro Chivas por la banda derecha. Si era Santi Ormeño el que cabeceó. Si era Ormeño, sí, uno de sus armas, de sus grandes virtudes exactamente, el remate de cabeza. Y se da cuenta Carlos Acevedo que la pelota no va hacia la portería y por eso le quita la mano. Y te decía eso Eric, porque en el Ancron estuvo Guns N' Roses y ahí son más rudos todavía. Perdóname. Este fue, esta fue su alma mater. Qué buena época tuvo ahí, ¿no? Sí, en el Guadalajara, sí, cómo no. Nadie se entraba mejor por esa banda derecha. Qué pelotas metía, ¿no? De gol. Raúl López, ahí está el balón dentro del área. Santiago le pegó al arco. Y gol de la Chivas. Minuto nueve de partido. Santiago Ormeño pone adelante al Guadalajara. Uno a cero. Totalmente habilitado Santi Ormeño. Aprovecha muy bien la pelota que le queda ahí después de una peinada. Le pega con la pierna derecha. Recordemos que él es zurdísimo, pero se anima a darle con la derecha. Ahí está el pollo briseño. Es el primero que saca la pelota de cabeza. Y luego a Mateus Doria le ganan con muchísima facilidad. Él fue a chocar con el otro jugador, ¿no? Y queda contra Hugo Isaac Rodríguez, ¿no? Que ya no alcanza a cerrar. Desprotegió su zona, perdón. Fue Zahid. Zahid Muñoz, el que peinó, ¿verdad? Zahid. Este es Santiago Ormeño. Ojalá hay que se encuentre con el gol, ¿no? No, le urge. Le hace falta a Chivas. Ahora aquí viene Guadalajara otra vez. Buena pared de Lalo Torres para Sánchez. El Chapo para Brizuela. Remate de Isaac Tapuasevedo. Contra remate adentro. ¡Gol! ¡Gol de la Chivas! Minuto 12 de partido. Isaac Curisuela remata. Le taparon contra remata. Y para adentro que están cenando. Minuto 12. Chivas 2. Santos 0. Realmente impresionante el inicio ofensivo de estas Chivas, ¿no? Que tanto carecieron de gol en el torneo anterior. Y aquí una jugada otra vez sumamente directa con el servicio que llega. ¡Felix, eh! Sí, es autogol. Del Dedos López. Es autogol de Dedos López, exactamente. El Chapito Sánchez es el que le pone la pelota al Conejito Brizuela, que remate en dos ocasiones. Primero la tapa muy bien Carlos Acevedo, pero le queda ahí. La pelota va hacia afuera. Sí. Después. Debe ser autogol, ¿eh? Es totalmente autogol del Dedos López. Le vamos a encargar a Dedos López y nos lo puede corroborar al medio tiempo. Pero creo que va a ser Zahid que se está queriendo animar. La gente está prendida, ¿eh? Aquí viene Muñoz. Se pegó directo a la barrera. El remate le quedó a Santiago Ormeño para adentro. El segundo gol de Santiago Ormeño, ya gana el Chiverío, 3 a 0. Pues bien y de buenas dos las chivas. No reacciona el cuadro de Santos. Desde la jugada anterior, en la que tienen que tirar a tres jugadores para impedir que lleguen al área, se señala la falta. Y después, sí, muy favorecido por el rebote de Santiago Ormeño. Y no es fuera de lugar, ¿eh? No. Pero nadie más la sigue. El Dedos López levanta la mano pidiendo fuera de lugar que no existe. Pues sí, muy favorecido también, ¿eh? Con el rebote, pero hay que estar ahí. Y qué bien ha resolvido Santiago Ormeño. No, el recurso de la recepción es formidable. Excelente, sí. Y Félix generalmente pasa, Lalo también, cuando alguien de defensa levanta la mano, ese es el que habilita. Es el que habilita, claro. ¿A poco no? Pero hay peligro acá, ¿eh? Hay peligro acá para el arco lagunero. Va a cobrar Guadalajara, centro a primer palo. Ahí está el contrarremate y casi de la raya la saca el jugador Santista en defensa. Casi de la raya, Félix. Prácticamente de la raya, ¿eh? Sí, ¿verdad? Ya había sido superado Carlitos Acevedo. En esa jugada vamos a ver la repetición, quién es el... ¿Era? Sí, casi de la raya la saca. Llegaba ya con toda la ventaja Lalo Torres ahí para simplemente firmarla. Es el número 24, Diego Medina. Y Diego Medina es el que la salva. Diego Medina, aquel que fuera figura en... Muy amable. Aquí tiene la pelota del Santos Laguna. El trazo de Brunetta para la banda izquierda. La aparición de Diego Medina se quita la marca del Chapo Sánchez. Ahí recupera bien. Llegó Rivaldo Lozano. ¿Cómo se pusieron de moda, no, Félix? Los nombres de los brasileños, ¿no? Rivaldo, Ronaldo. Sí. Se entra el área de volea. La prendió Aguirre. Tapa Olivas. Contraremate. Que saca bien Miguel Jiménez. Y va para adentro ese remate. La chilena de Harold Preciado, Félix, la saca bien Jiménez. Pues es realmente la primera jugada de peligro que tiene Santos a la ofensiva. Y gracias a este rebote, pero qué buen recurso, ¿no? De Harold Preciado. Sí, más que chilena, fue una tijera, ¿no? Sí. Y va bien dirigida y el guacho Jiménez alcanza a meterle la mano, ¿no? Sí, muy atento, sí, muy atento. Sí, la sacó. Sí, lo hace bien. Va a rebasar la raya del medio campo. Pero Guadalajara ya regresó con mucha gente a defender, Félix. Había otro estadio, un envilo que yo fui a jugar en segunda división. A ver. Viene Bruneta. Dentro del área. Metió su remate al palo. Falló Briseño en el despeje. Contraremate de Preciado. La etapa viene ahí en la barrida Olivas. Se salvaron las chivas, Félix. Se salvaron con esa llegada de Bruneta. El disparo es un poco desviado. Y por eso va al poste. Ahí le... La desvió el guacho, ¿eh? Aquí el árbitro central, señoras y señores, hace sonar su silbato. A rodar el balón. Es tiempo de fútbol. Vámonos con los segundos. 45 minutos. Este partido de la Copa por México en donde las chivas llegan y rápidamente vienen con el remate y el gol. 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 El hat-trick por parte de Santi Ormeño ha llegado en este 4 por 0. Agarraron completamente dormidos a todo el conjunto Santista. Vean la cara de su técnico. Eso nos lo dice absolutamente todo. A los segundos, Félix Fernández, de haberse movido el balón. Esto está ya 4 por 0 para el rebaño sagrado que hoy anda impecable en la definición. Sí, centro del cone Brizuela se pierde por completo la defensiva. Félix Torres se pasa y queda Santi Ormeño muy libre, ¿no? Sin ninguna oposición. Una pelota en la cabeza de Santi Ormeño, la mitad del área. Que el buen Erick López, vámonos con este servicio. Ahora se pasa de elevado ahí el Pollo Briseño que lo alcanza a recentrar la salida que sale el arquero y la posibilidad que por ahí estaba buscando con todo al momento de llegar el conjunto de las chivas. El contacto que a nada estuvo de realizar Luis Olivas Félix, que pudo haber sido el quinto en este partido. Sí, yo creo que... Tendraciones, vamos a ver qué es lo que ejecuta el rebaño en esta posibilidad. Si va a venir el disparo directo por parte de Mayorga, por ser zurdo, es la posibilidad en cuanto al ángulo. Aquí está el tiro en el fondo. ¡Wow! Por poco y le regala un golazo. El vuelo de la CUT parecía que se iba a quedar corto, Félix, pero el balón se termina impactando con la red por afuera. Yo pensé que iba para adentro esta pelota. ¡Qué buen cobro! Es excelente. Lástima que le falla por unos cuantos centímetros. Igual, por supuesto, sí. Sí, este torneo. Además, después de tanta inactividad, ¿no? Vámonos. Vámonos, Lalo. Pues se terminó el partido. El árbitro dice, no más. No hay tiempo agregado. Está más que decidida la victoria para el Guadalajara. Y dicen, señores, las chivas ganan en la cancha del Estadio Jalisco. Con una gran demostración. Cuatro goles a cero. A Santos. Regresamos después de eso.